Vox ha elegido su sede en las palmas de Gran Canaria para iniciar esta campaña a las elecciones europeas. Nicasio Ibalbán es su candidato al Parlamento Europeo. En el acto de apertura de campaña está Esther Pulido. Pues sí, desde Vox se plantean varias propuestas para estas elecciones europeas, como por ejemplo recuperar la voz de los españoles en la Unión Europea exigiendo la soberanía nacional. También exigen fronteras fuertes para acabar con la inmigración irregular. De hecho, aseguran que no están de acuerdo con el reparto de la migración a otras comunidades y también señalan que la inmigración irregular, que lo que hay que hacer es identificarlo, perseguirlo y también deportarlo. Por otro lado, también piden la derogación del Pacto Verde Europeo y también el combate de la Agenda 2030. De hecho, aseguran que esto es una agenda ecologista radical porque afecta al empleo, al campo, a la soberanía alimentaria y también a la energética. Y también otro punto importante en esta Agenda de Vox sería también que apuestan siempre por el producto nacional para así defendernos de la competencia desleal. Nos consideramos que debemos de recuperar la soberanía de los países. Por eso es importante que obtengamos una representación importante. También consideramos que la Agenda 2030 y el Pacto Verde que arruina nuestro campo y nuestra industria tiene que ser derogado. Abogamos también por reforzar nuestras fronteras para evitar que la migración ilegal cambie a sus anchas en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!